Estamos aquí, ¿verdad? Probando, probando, un, dos, tres, probando, probando, me estoy sintiendo lleno de tanto que estoy probando el micrófono, probando. Bien, compañeros, me encuentro en las afueras del restaurante La Tintal, donde se está llevando a cabo una manifestación muy poderosa, déjame decirle, por parte de al menos 35 cucarachas que quedaron desempleadas debido al cierre repentino de este domingo, gracias al escándalo de higiene que tuvo este restaurante. Conmigo aquí a la derecha o a la izquierda, no sé, no sé muy bien cuál de las dos es, se encuentra Mieces, Mieces es la cucaracha cabecilla, líder del movimiento Las Sabandijas Importan. Ahora bien, Mieces, Mieces, ¿cuál es el reclamo que ustedes están llevando a la vida? Mira, mira Aurelio, lo que aquí está pasando es una tremenda injusticia, esto es un atropello. Toda mi vida, toda mi vida he trabajado en este restaurante y aquí nadie se ha enfermado del estómago y nadie se ha quejado de ninguno de las más, ni que algo le supo malo. Y total, total, en peores lugares la gente mete la boca y sin conocerse. Y yo soy táctico de eso porque los he visto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Mieces, ¿cuál es exactamente el reclamo? No me queda claro. Pues esto es más que evidente, que nos dejen abrir y si no, pues entonces que nos den el desempleo o que nos den el púa. Total, todo esto vino, todo esto vino porque supuestamente encontraron a Mauricio muerto en la cocina y eso es totalmente falso. Esos son fresquerías de la gente. El domingo, Mauricio llegó bojacho como de costumbre y se quedó dormido detrás de la joya. Y entonces, ¿quién es Mauricio? Pues el ratón que estaba detrás de la joya, tú no lo viste en la foto. Y si Mauricio, ¿verdad?, no está muerto, ¿por qué no está aquí presente en esta protesta tan importante por el futuro de su negocio? No nos vamos a ir hasta que no nos den lo que pedimos. Ay, caramba, esto se está poniendo verdaderamente, verdaderamente bueno. También yo le hago un reclamo a todos esos clientes que se disfrutaron las pechugas con costra de fregadero, la langosta de urinal y la pasta con la estospirosis, que se unan a este clamor de justicia por las cucarachas desempleadas y Mauricio, el ratón bojachón, para que puedan seguir disfrutando de nuestro servicio. No vamos a entregar. De aquí no nos vamos. Lucha, fin, entreganos. Lucha, fin, entreganos. Esto se está poniendo bien picante, pero no tan bueno e interesante como estos tres dientes que tengo aquí. Que son los más lindos que tengo. Bueno, compañeros, como están viendo, ha llegado la fuerza del shock a intervenir. Vamos a regresar con ustedes al estudio, que esta situación se está tornando algo violenta. Este fue el más hermoso, el más sexy de portero que está en la televisión ahora mismo y el que va a estar hasta que se muera y cuando se muera va a dejar a un hijo como si esto fuera una dinastía de reyes. Aurelio Mejado. Aurelio Mejado. Aurelio Mejado. Aurelio Mejado. Aurelio Mejado. Aurelio Mejado. Aurelio Mejado.